Tenemos que pedir ayuda, hay que hablar con ese Vittelmeyer o como se llame. Adam. Mira. Es él, Vittelchus. Vittelchus. Anda, Bárbara, dilo. Vittelchus. ¿Qué ha pasado? Creo que estamos en la maqueta. Mira ahí. Aquí yace Vittelchus. ¿Dónde está? ¿Qué hacemos? Creo que va a haber que cavar. Vittelchus. 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 Ya va siendo hora. Vamos a abrirlo. Deberíamos ya ir.